¿Puedes hacerme una pregunta? Sí, de literatura, salate. No, de la vida. Me gustaría que te olvides de lo que te dije antes. Porque igual vos ya te olvidaste, ¿o no? Sí, bueno, me queda algo en la memoria, pero si querés yo... Qué lástima. ¿Por? No, porque a mí me hubiese gustado que te quedase en otro lugar. No, te entiendo. No, en el corazón me hubiese gustado que... Igualmente olvídate de todo, por favor. Necesito que te olvides. Bueno, me voy a olvidar de todo, no te preocupes. Mariana, vení que tengo que hablar con vos, perdón, ¿eh? No quiero que te olvides de nada, mi amor.